Muy buenos días. La verdad que no puedo estar tan contento como el resto de los portavoces de los otros grupos porque estamos muy sorprendidos por los informes que se ha facilitado a esta Cámara. En primer lugar, nos gustaría, en una comisión como esta, que es una comisión parlamentaria, que nos dijera si estamos en guerra con Rusia. Esa es la primera pregunta que se tiene que aclarar porque nos parece que eso tiene una trascendencia no menor. Señor, supongo que usted conoce que existen tropas españolas desplegadas en los países bálticos en estos momentos. Las afirmaciones que contienen los informes que usted nos facilita a esta comisión son de extremada gravedad para la seguridad nacional de nuestro país, como comprenderá, más viniendo de un instituto como el suyo. Su instituto tiene historial con respecto a los conflictos armados, no es nuevo. Yo querría hacer alguna mención a algunas personas relevantes que forman parte del instituto al que usted pertenece, como son Felipe González, José María Aznar, como es la María Dolores de Cospedal, la señora María Dolores de Cospedal, el señor Íñigo Méndez de Vigo y gentes también de la sociedad civil, en concreto del sector financiero, como Francisco González, como Jordi Gualsolé, como Ana Patricia Botín y otras personas. Supongo que usted conoce también que fue uno de los lobbies más importantes que dio respaldo a la intervención militar ilegal en Irak por España y, además, fue uno de los institutos que sirvió para intoxicar al conjunto de la opinión pública mundial en cuanto a la posible existencia de armas de destrucción masiva y la posibilidad de que el gobierno de Irak utilizase armas de destrucción masiva. Le pregunto, ¿tienen la misma fiabilidad estos informes que tenían los informes en los cuales ustedes afirmaban no solo la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, sino la posibilidad de que Irak las utilizase contra Occidente, como figuran en los informes de su instituto? No sé si usted conoce que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y el pluralismo político es un elemento fundamental en la articulación de la democracia. Y eso, claro, cuando se tiene una responsabilidad a la hora de realizar un informe como el que usted realiza para traerlo a esta Cámara, creo que hay que tenerlo en cuenta. Máxime, no sé si usted conoce también, que en esta Cámara hay un informe que acredita la utilización del Ministerio del Interior contra la disidencia política. No sé si conoce esos informes, pero se los recomiendo. En los que se han utilizado recursos del Estado para perseguir a los disidentes políticos. Y, entre otras cosas, para intoxicar y desinformar contra aquellos que opinaban diferente al Gobierno. Se lo digo porque, desgraciadamente, nos hemos encontrado como en su informe no tiene usted ningún decoro en decir que existe, que el Partido Podemos pueda estar recibiendo financiación del Kremlin como otros partidos populistas. Aunque será difícil obtener pruebas de ello, ya que se trataría de una financiación opaca. Yo no sé si usted entiende la gravedad que tienen sus afirmaciones. No sé si usted calibra que usted, en estos momentos, haciendo parte de una doctrina de la seguridad nacional, nosotros entendemos que esto forma parte de una estrategia de intoxicación inaceptable en un Estado democrático cuando no se aporta ni una sola prueba, ni una sola prueba. Es una descalificación y un ataque al pluralismo político y a la democracia en nuestro país. Máxime cuando nos encontramos en una comisión de seguridad nacional. Ya dijimos al principio que nos preocupaba mucho que existiese una comisión que se llamase de seguridad nacional. Porque nos recordaba demasiado, nos recordaba demasiado a una cosa que seguro que usted conoce, que es la doctrina de la seguridad nacional, a través de la cual se desaparecieron personas, se persiguieron disidentes políticos y se puso por encima de los intereses y de las libertades de las personas los intereses de las grandes corporaciones internacionales. Supongo que lo conocerá. Y claro, no deja de sorprendernos que nos encontremos con informes como este, con afirmaciones tan duras como la diferencia entre la política y la guerra. La diferencia entre la política y la guerra es que en una se mata y en otra se influye. No es que cuando tú influyes haces la guerra. Yo prefiero, ¿qué quiere que le diga? Prefiero que pueda haber libertad de información como uno de los pilares esenciales de la democracia en España y en el mundo. Y la libertad de información es uno de los elementos claves para que eso se pueda disfrutar y para que podamos tener diversas informaciones. Hemos visto que usted ha traído muchísimas informaciones de algunos medios de comunicación, pero le han faltado otros. Le han faltado un análisis del tráfico del resto de los medios de comunicación en relación a Cataluña para que nos haga una comparativa. ¿Solamente aparecieron en las portadas de los medios de comunicación de Rusia los hechos ocurridos en Cataluña? ¿Solamente fueron puestos en cuestión por los medios de comunicación rusos la actuación en Cataluña frente a la consulta del 1 de octubre? Creo que es obvio que no. Pero si usted tiene otra opinión, le pido que me lo explique. Porque lo que nosotros hemos visto es que las principales portadas de los medios de comunicación internacionales no aceptaban que en un Estado democrático se arremeta contra la población porque el principio de mínima intervención penal hubiera hecho innecesaria una intervención de esas características y la utilización de la violencia contra población desarmada. No es algo que se nos haya ocurrido en nuestro país, sino que es un valor democrático de preservación de bienes jurídicos protegidos en el momento en el que se tienen que producir intervenciones proporcionales, que es lo que supuso el escándalo mundial. No fue un escándalo en Rusia, fue un escándalo mundial. Entonces, le digo, estamos muy preocupados por estos informes, estamos muy preocupados viniendo de un instituto que es real, que está, cuya presidencia de honor la ostenta el rey de España, y estamos muy preocupados porque entendemos que puede formar parte de una estrategia de intoxicación, de desinformación y entendemos que algunas de las afirmaciones que contienen estos informes son un ataque al pluralismo político que es un valor fundamental en nuestra democracia. Muchas gracias. Los informes del Instituto del Cano son públicos, están en la web, y se repartieron no por iniciativa del Instituto del Cano, sino por iniciativa mía. Me parecía que teniendo una compareciente como la que hemos tenido hoy, era aconsejable el que tuviesen documentación previa para que pudiesen sus señorías formular sus propias tesis como el señor Mayoral ha hecho. Segundo lugar, la compareciente debe responder de los informes de la que es autora. Ella es, si no mis datos son correctos, forma parte de la plantilla fija del Cano desde 2016, no creo que esté en condiciones de responder sobre la filosofía del Cano desde sus primeros tiempos, sobre la composición del Cano o sobre informes cuya autoría no corresponde a la señora Milosechi. Tercero, es perfectamente admisible en cualquier comparecencia parlamentaria que los diputados o senadores que intervengan hagan las preguntas que consideren a la compareciente que tiene la bondad de estar con nosotros, somatizar y criticar las bases en que se ha hecho, cosa que se ha hecho el señor Mayoral. Entiendo que no hay ninguna pregunta concreta sobre la exposición del señor Mayoral en el tema sobre Rusia y Cataluña, salvo algunas observaciones marginales que nada tienen que ver con la señora Milosevic ni en... No, perdóneme, perdóneme, perdóneme. El, 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 perdóneme. Estoy yo en uso de la palabra y no usted y los debates los dirijo yo y ya comprende que el señor Milosevic no tiene que responder sobre las cargas policiales del 1 de octubre. no es su función ni es su competencia. Me parece que eso es de una evidencia. Por tanto, lo que estoy intentando es reconducir al orden lo que es el objeto de esta división, porque si no, no estoy criticando para nada la intervención del señor diputado. Quiere usted decirme, perdona, así que le doy la palabra. ¿Cuál es la valoración que yo he hecho? Usted está haciendo una valoración política de toda mi... No, digame en qué he hecho una valoración. Sí, sí. Si es que está en el... ¿Consta en el acta de sesiones? No, no, pero dígame en qué he hecho una valoración, pues si tengo que reclificar. No voy a repetir lo que consta en el acta de sesiones, pero usted se está extralimitando. En el ejercicio de la presidencia, haciendo una valoración política de nuestro grupo, prevaliéndose de su posición de presidente de esta comisión, y quiero elevar una protesta para que figure en el acta. Que figure en el acta.